Cállate, no hagas drama, sácate una caguama, quítame ese refresco, cállate, no hagas drama, quítame ese refresco, pásame una caguama. Está tan rica, está tan fría, pásala, no seas, culo, puse 20 varos, no me han pagado, pásate una, culo, está tan rica, está tan fría, pásala, no seas, culo, pinche compadre, puse 20 bolas, cállate y no seas, culo, pásame una caguama. Pásame una caguama. Pásame una caguama. Pásame una caguama.